7 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún obtuvieron una beca del programa MEXPROTEC para estudiar una licencia profesional en Francia durante un año. Experiencia que se ha multiplicado en los últimos años y se ha conseguido tener más beneficiarios de este programa. Destacó el rector Julián Aguilar Estrada. Con estas acciones, la UT Cancún continúa trabajando en la encomienda del gobernador Carlos Joaquín González para dar más y mejores oportunidades a los jóvenes de cumplir sus sueños. Ofreciendo una educación de calidad y con el apoyo del gobierno de Francia y México, los estudiantes de la UT Cancún ya han iniciado su experiencia en el extranjero. Los estudiantes de la UT Cancún beneficiados con este programa MEXPROTEC son Gisela Domínguez, Mariana Galván, Luisa Manterola, Frida Neria, Helmi Cutis, Lucy Radilla y Daniel Valdés de las diferentes divisiones de la UT Cancún, quienes estudiarán en diferentes instituciones universitarios tecnológicos de Francia. ¡Gracias! ¡Gracias!